Surtotonaco es un sagrado. Un temazcal quiere decir como si fuera un vientre de una madre. Con el mismo calor empiezan a enreciar, empiezan a enreciar. Ya cuando nace un niño, nace limpio. Así también ellos, cuando salgan del temazcal, ya salen limpios, purificados. Porque ahí es una purificación. Las piedras son las abuelas, el abuelo es el lumbre que se le pone, el juego, ese que le da fuerza a las abuelas. Por eso yo digo yo que el temazcal es una curación, una concentración también adentro, no pensar en nada, no pensar en absolutamente nada, simplemente en su mente tener en blanco. Pedimos a las abuelas porque es muy sagrado las abuelas y queremos que los alivie a las gentes, que se queme todo lo malo que trae, para que salgan limpiecitos, sin enfermedades. Todos pueden entrar dependiendo también cuando tienen alta presión o tienen baja presión. También no los podemos meter mucho, pueden ser cinco minutos, diez minutos y ya va para afuera. Cualquier enfermedad se puede curar. Igual cuando los partos, nace un niño, hay que bañarlo en el temazcal, hay que darle de tomar su hierba, el acollo, el cordoncillo, se le da de tomar, para que arroje todo lo que hay adentro, los restos que quedan desangrados. A veces traen sombros de muertos, alguna enfermedad que traigan. El asma es para el temazcal, cuando hay asma que le chilla el pecho, que como gatito le chilla adentro. Con mucha ruda le pongo la ruda encima de las piedras y lo empiezo a ramiar. Con eso empiezan a respirar el calor, jalan el calor, llenan los pulmones y sacan por la boca lenta. Adentro es otro calor, que entra el cuerpo, que entra entre los huesos, todo se calienta. La sangre que circule bien, porque a veces la sangre no puede circular, porque con el calor la sangre empieza a hervir y empieza a bombear por todos los lugares. Se quema toda la enfermedad, problemas, mortificaciones, tristezas, problemas en el trabajo y en la salud o en la familia. Ahí se quema todo. Mi papá curaba, mi papá era curandero, ella y mi mamá sacaban partos. Pues yo creo que ahí vine yo también, porque todas mis hermanas fueron parteras. Me gustaría que esto se defunda en todas partes y no se acabe y que sigan haciendo estos temazcales y estas curaciones, los masajes y las limpias, pues que no se acabe, sino que seguimos ayudando a la gente a sacar todo lo negativo que traen. Entonces dice uno, arte de sanar porque salen sanos.